Hola que tal a todos mis amigos de Saltillo, el día de hoy donde estamos Judith? Hoy estamos en el Parque de las Maravillas Y les vamos a mostrar cada rincón, cada granito de arena acerca de este parque, así que ¡Comenzamos! ¡Vámonos! Hola que tal amigos, aquí estamos en lo que es en el área del Parque de las Maravillas Se le conoce como el área recreativa o no se como lo conozcan ustedes Aquí donde podemos ver, aquí a mis espaldas, hay diferentes palapas, hacer asadores Un área de juegos donde los niños pueden estarse divirtiendo a todo lo que da Así que, esto es el área recreativa del Parque de las Maravillas O sea, para que se deje venir gente, traiga su carnita asada, su sándwich, su botana, su snack favorito Y pues para que disfrute con la familia Y vamos al otro lado con mi amiga Judith que nos va a decir unas cosas más acerca del parque Así, a que acompáñenme Gracias Iván, nos encontramos, seguimos aquí mismo en el lugar recreativo del parque Como pueden ver, la familia se reúne cada domingo, se trae su carne, contamos con palapas, asadores Y una pista donde también puedes venir a hacer ejercicio Otro punto muy importante familia, les recomendamos totalmente el cuidado del parque Que recojan toda su basura, que cuiden los asadores Que si llegan a hacer una carnita asada o algo, les pedimos por favor que cuiden mucho, mucho Y que tengan la precaución de apagar bien sus asadores Recoger toda su basura Y, por supuesto, que cuiden el medio ambiente y las áreas verdes Nos encontramos en un área verde del parque Como pueden ver, debido a estos cambios de la naturaleza Ya viene nuestra temporada favorita que es aquí del parque, que es la primavera Y si tiene un arbolito en casa, le recomendamos que lo cuide, lo riegue Pues para que se conserve Ya lo vieron, conocimos el área recreativa Donde usted puede venir a hacer su carnita asada Pasar un momento con la familia agradable, un dominguito Entre semana usted también puede venir Puede venir entre semana Puede venir usted a hacer ejercicio Ese es el área recreativa a la que conocimos Hay palapas y todo eso Y recuerden siempre, si van a consumir algún producto de comida o algo así Recuerden siempre a guardar su basurita en una bolsita Y pues en la salida hay un bote, un contenedor de basura ¿Y cuál otra área conocimos, Judith? Conocimos el área verde y todo lo que compone y sus cuidados Les recomendamos de antemano cuidar el medio ambiente Y como lo dijo mi compañero Iván Limpiar todos sus desechos en una bolsita Depositarlos en el bote para mantener así de bello nuestro parque de las maravillas Y si, así como lo comentó mi amiga Judith Otra vez yo les voy a hacer conciencia Si ustedes ven basura, que digan No, pues no es mi basura Ustedes recójala, échala en la bolsita Y como cuidemos el medio ambiente Y aquí a espaldas tenemos el museo del desierto Que próximamente estaremos de visita Así que no se pierdan otra cápsula más Y para que conozcan todas sus atracciones Para que vean todo lo que hay Y se acerca una feria de exposición que va a haber ahí adentro Les vamos a dar detalles en mi fanpage Recuerden, Iván con V Y así que, pues vámonos Judith al museo ¡Vámonos! Y recuerda darle like a este video Compártelo con tus amigos, tu familiar Tu novia, tu amante, tu ex No sé, con quien quieras Compártelo Y nos vemos en otra siguiente cápsula Mi nombre es Iván con V Y fue acompañada de mi amiga Judith Así que nos vemos en otra cápsula Así que, bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!